Dale Pero dale, 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 dale Alonso, dale con impulso, dale para atrás Para atrás Ahí lo iba sacando Lo saco Quiere volverle a dar Sáquelo, sáquelo de una vez Para que no haga mucho hueco Dale la vuelta, dale la vuelta Alonso, dale, 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 dale Alonso, dale, dale, dale Vale, sí, qué problema, ha Alonso, dale, 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 dale ¿Quiere darle otra vez? ¿O le doy yo? ¿Quién? Alonso, dale, 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 dale Si yo le doy, le limpio esa vara Si le doy yo Alonso, dale, 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 dale ¿Qué pasa, Alonso? ¿Qué pasa, Alonso? ¿Qué pasa, Alonso? CUcra en realidad ¿Que pasa, Alonso? Que pasa' mi theno El El ¿Está? ¿Está? ¿Está?